Leonardo iba a la subasta con sus planes preparados A un vivo y si le llego, que en el libro hablan mirado Un trato bajo la mesa, a que el potro le ganaron Después miró en el anillo, la colorada paseando Para política el Yes, en un A36 cruzado Sería el destino su suerte, a Florida la llevaron Lista para debutar, Futurity de Oklahoma La crema y nata en potrillos Un millonero a la bolsa, un cuarto para su récord Y a su dueño supo a gloria Hay para Leonardo y Cristian Alcalá Y para el buen amigo Sebastián Rivera Que siempre anda al cien ¡Ey ja! A Cristian dijo Leonardo Hijo cuídenseme mucho Yo salgo con la potranca, y le prometo ese triunfo En Will Rogers tiene puerta Pagan veintitrés a uno Por la bolsa del Black Gold Y el honor se disputaba Y el honor se disputaba La Isangels con el pico La fotografía accionaba Había entrado con el 10 Campeona se coronaba De tres años fue segundo En la final del retama Y en la del Mystery Derby También la clasificaban Les dio otro primer lugar César Gómez la montaba Más de cuatrocientos mil Que en el traque ha ganado Pagan un rancho sus patas Para orgullo de Leonardo Y de una rachita mala También pudo levantarlo Más de cuatrocientos mil